Con cariño, Lili, espero que puedan entenderlo, espero que no le siente mal Y le voy a poner, eh, amigos Me ha pasado algo muy extraño, que tengo que leeros Porque estaba aquí construyendo y ha venido Hardy y ha actuado de forma muy rara O sea, os voy a enseñar, ¿vale? Estaba mirándome y me dice, hola reina, ¿qué tal estás? Eh, imagino que habla así Y le digo yo, hola vasallo, ¿viene y tú? En plan broma Y le digo, ¿y esto? Porque me había lanzado una etiqueta de estas para renombrar a alguien, ¿sabes? Y digo, ¿qué es esto? Digo, es para renombrarte y me dice, puedes renombrarme como tuyo ¿Qué? ¿Qué es esto? Pues nada, me he quedado sin palabras, me he sonrojado Hardy me sonríe más aún Están todos flipando Y me dice, no he podido resistir el saludarte al verte aquí Y yo, no, no sé qué decir Me río nerviosa Y me dice, no digas nada Solo con tu sonrisa me basta Nunca me había dicho nada así, ¿sabes? Le digo yo en mi bola Mañana si quieres te he enseñado mi centro de leer el futuro Es un juego de adivinación Y a lo mejor tienes preguntas que no tengas respuesta Yo te las puedo dar Así que, así soy la divinita, ¿sabes? Me vuelvo a sonrojar por las cosas que me está diciendo Y coge y me suelta todo lo que sea Pasar más tiempo contigo me renta Eh, Hardy, calla, calla Que está raro, me está dando vergüenza Por cierto, hablando de pasar más tiempo juntos ¿Para cuándo una cita? Le digo yo, bueno, tendrás una carta muy pronto hoy, jolines Aquí la cosa se pone más turbia Y me dice ¿Cómo no iba a estar tan raro teniéndote delante? Eh, Hardy, calla Que me estás sacando los colores, ¿sabes? La guardaré como un tesoro Luego empujo a Hardy suavemente Para que se vaya a trabajar Roja como un tomate Luego le dije que luego tendría mi carta Y le digo, ay madre, ¿qué cosas tienes? Para que veas lo que hago por ti Que quiero que veáis A la distancia a la que estábamos hablando Así O sea que imaginad mis nervios, ¿vale? En ese momento Así que bueno, vamos a seguir haciendo cosas Que hoy tengo mucho salseo por delante Tenemos que hablar con Silly Porque si visteis en el vídeo del Speed Bill Me puso Lily, eres la más bonita Y esa tengo que preguntarle por qué es Así que voy a ir directa No sé qué voy a hacer con el name tag que me ha dado Hardy Yo qué sé Voy en un momento Vale, le he preguntado si va a estar en su bar Así que voy a ir A ver si le encuentro Vamos a entrar como Dios manda Con ropa puesta nueva Y vamos para adentro Voy a esperarle Porque se supone que va a venir en breve Se ve la copa de mi De mi edificio desde aquí Me parto contigo Casa de la bruja Lily Lily Cross entra en el bar Y se sienta en la mesita de la terraza La verdad es que el sol en la cara sienta bien Aquí esperando Esperando A Silly Tour Gracias por ver el video Eh, hola Hola, Silly Siento que haya entrado un ladrón a tu casa O sea, a tu bar en el momento en el que yo estaba en la terraza Yo estaba en la terraza, eh, que conste Estaba ahí esperando Pacíficamente Noto miradas extrañas Ahora mismo Ya, bueno, porque voy disfrazado de algo Supongo Silly, tengo que Preguntarte algo Ah, sí, dime Llámame bienaventurada, llámame lo que quieras Pero Hoy He subido una cosa A mi canal, un vídeo Y me han dicho en los comentarios Que no había visto un comentario que pusiste tú En el chat general Y he pinchado en el minuto en el que me decían De mi vídeo Que habías dicho algo y efectivamente había algo que habías dicho tú En el general Que iba dirigido a mí Ah, sí Sobre qué No me acuerdo Decía Lily Eres la más bonita Ah, sí Eso me acuerdo Y quería preguntarte Que a qué te referías Es una observación Pero ¿Y por qué dijiste eso? Por 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 una apreciación Simplemente Era meramente Una observación Sin más Claro, era Una puntualización Una Un detalle Vale Un detalle Es que no sé Te lo quería preguntar Porque es que Los mensajes ¿Hola? ¿Hola? Pues vienen todos a intentar Ver si me consigo Conquistarte Claro Bueno, pues Siendo solo una observación Y teniendo espías Estamos asurrando Pues Nada Ah, pero Porque es cierto Eres una chica muy bonita No tiene más Solo era un detalle Vale, vale Vale Gracias A mí también me ha gustado tu bigote Gracias Bueno Siento el problema de los furros Creo que el próximo día El próximo día no llevaré traje de furro Entonces Creo que eres un imán para Además no dejar de mirarte A lo mejor ellos piensan que eres muy bonito Puede ser Entre que soy atractivo ya físicamente Se ha quitado los pantalones Entre que soy atractivo físicamente Y que voy de furro Pues esta gente quiere cosas malas conmigo supongo Imagino que sí Además están haciendo como cosas un poco raras Oye Y qué tal He visto que Bueno, tengo entendido que has estado en alguna cita ya últimamente Pues Todavía no Tengo una pendiente de momento Pero Ah, no creía que hubieras estado saliendo con alguien No, no, no Yo todavía no estoy saliendo con nadie Ah, vaya, vaya Pero ahora No, no, no Ahora mismo estoy soltera Ajá Sin compromiso Pero bueno Estoy conociendo así a la gente y tal Porque claro Es que a muchos de vosotros no nos conocía Y bueno Claro, claro No sé Me gusta conocer a la gente Y quién sabe Oye A lo mejor surge la chispita O no No lo sé Claro Eso pasa mucho Al conocer a alguien Es que no Tengo que acabar Quita Quita Que estamos hablando Los mayores Hombre, ya A ver Tengo que preguntártelo Me llegan mensajes contradictorios Silly ¿Por qué? Porque dices que es una observación Pero el otro día también me diste una flor renombrada Que decía que era la flor de Lili Es un regalo Una chica bonita Pues un regalo bonito Supongo, ¿no? Vale, vale Vale, vale, vale Yo tenía que preguntar Ya está Tenía que preguntar ¿Por qué asiente tanto? Conter Sí, sí Tienes razón Conter Sí, sí Hay demasiados furros Sí, pues os voy a dejar para que hagáis la fiesta que tenéis pensada o lo que sea Pues bueno, espero que no haya mucha fiesta con esta Suerte con la cita pendiente Espero que te vaya muy bien ¿Quién es el afortunado? Carlos es el primero en tener cita conmigo Ah, el primero O sea, los tienes en una lista Tienes una lista de pretendientes No es una lista de pretendientes Es una lista de gente que tiene interés en conocerme igual que yo tengo interés en conocerles Bueno, está bien Estoy yo en esa lista por casualidad ¿Quieres una cita también? He preguntado si estoy en la lista de gente que te interesa conocer solamente Hombre, tú sabes que desde que te oí cantar Me parece bien conocerte Me parece... Pero es que me da vergüenza decirlo No me digas... Me voy Adiós No puedo Bueno, pues nos vemos No te preocupes Adiós, adiós Me da vergüenza, Silvia Adiós Venga, nos vemos Adiós, adiós Si estoy en la lista o no Besito Te mandaré una carta y te responderé Me es más fácil escribirlo en carta que decirlo por vos Claro, vale, genial Adiós Pues nos vemos, Lili Un besito De verdad Estoy confundida ahora mismo Ya no sé... No sé qué está pasando No sé qué está pasando Yo ahora mismo lo que voy a hacer Es irme a hablar con Carlos Tengo que decirle que quiero que la cita sea el viernes Y así se lo digo directamente Mejor que una carta, ¿no? Creo que sí A ver... Estoy nerviosa Estoy muy 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 nerviosa Vale, se supone que no puedo mirar arriba Vale, ya vamos al timbre de la casa No sé si van a bajar Si no, yo no voy a mirar Ay, mira, mira ahí está Carlos Hola, Carlos Eh... Vengo a hablar contigo Oh No es malo, no es malo No es malo Que ha empezado muy mal Pero porque vengo nerviosa Vale, vale Carlos Vengo a hablar contigo Porque Quería preguntarte Si te apetece que La cita la tengamos el viernes Que viene Este no, el que viene Vale El viernes que viene Cita, vale La precita, ¿no? Eso es, sí Sí, para que tengas tiempo De tu restaurante Que no estoy mirando Yo no estoy mirando, eh Ah, por aquí Si lo tapo un poco más Sí, no te preocupes Que no lo estoy viendo O sea que Estoy con la cámara baja No pasa nada Eh, pues Pues Perfecto Allí estaremos Aparte no hay cosa Que más ilusión me haga Que esa precita Así que allí estaremos ¿Dónde es? Eh, pues Eso donde quieras Si quieres vamos al bar de Silly Aunque No sé si hacerlo allí Porque Acaba de pasarme Una cosa un poco rara Acabo de hablar con Silly Estoy durmiendo en tu casa Madre mía No hemos tenido la precita Y ya tengo a Lili Durmiendo en mi casa Y yo he pasado toda la noche Mirándote No sé si es algo bonito En plan por protegerte O algo bastante siniestro La verdad Ya sos como en crepúsculo Como en barculen ahí Que te vigila desde la ventana Es bueno o es malo No lo sé Cabrón que decida Bueno, la cuestión es que Me puso que Me lanzó un piropo Y entonces yo le iba a preguntar Oye Silly Pero que pasa contigo Porque claro Ya me ha regalado una flor Y me ha lanzado piropos Que pasa O sea Pero si él está con Nia Yo creo Así que He ido a hablar con él Pero la cosa está como raruna Eh Pues Depende a qué nivel de raruna esté Sería un buen sitio Porque En plan No porque esté raruna Sino porque es el único bar Que tenemos así público De todas formas Eh A lo mejor podríamos No sé si se nos ocurre A otro sitio Queda en otro sitio Bueno Si no vamos allí Y ya está Además Cuando vaya contigo Solo tendré ojos para ti Ya lo sabes Vale Pues el viernes Que viene Con este Nos vemos en el bar Y concretamos la hora Por mensaje Perfecto Vale Pues entonces El viernes que viene Cita Vale Qué ilusión Es que le iba a dejar una carta Pero he pensado que no Que mejor decírtelo ¿Tú vas a tener más citas Con más gente Carlos? Eh No la verdad Es que yo Soy una persona Que siempre tiene las cosas claras Y ahora mismo Lo tengo muy claro Ay ¿Y te parece mal Si a mí me están pidiendo Otras citas Para conocer a más gente? No me acuerdo mal Porque creo que es lo mejor Que si Más gente Quiere conocerte Tú eres totalmente libre Eres Eres Bueno No tenemos nada Más que una pista Creo que Es lo mejor Aparte Ya que Que me estás conociendo a mí Pues no sé Creo que lo normal Es que conozcas A más gente Ay No sé cómo explicarme Bueno Solo quiero decirte Que tengo muchas ganas De la cita Igual la verdad Y Me llevo pensando Desde hace 15 días O más Desde que hablamos Me pongo tímida Vale Pues Me voy a ir a casa El viernes Me pondré guapa Estaré lista para la precita Vale Mua 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 Vale Pues Nos vemos el viernes Besitos Chao Adiós Carlos Hasta el viernes Chao 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 Creo que lo mejor Es escribir dos cartas Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Para organizarme un poquito La vida Es que voy a quedar El fin de semana Que viene con todos ellos Vale Para ir teniendo Tres citas consecutivas Y así no liarnos demasiado Vale Entonces Voy a leeros las cartas Que le he escrito a cada uno de ellos Primero a Lu Y le vamos a decir Hola Lu Tengo que preguntarte algo Ya sabéis que por ejemplo Con Carlos Hemos quedado el viernes Así que con Lu Quiero quedar el sábado Tengo que preguntarte algo Sabes que en este mundo De Elite Craft Hay mucha mucha gente Y me pareces Una de las personas Más interesantes que hay Por eso me gustaría Mucho conocerte mejor El amor está en el aire Y los sentimientos Empiezan a aparecer Por eso quiero hacer Las cosas bien Sería irresponsable Tomar una decisión En frío Y por eso imagino Que ya sabes Que voy a ir quedando Con gente Para ir conociéndoos mejor Y saber Quien es mi alma gemela Tú estás conociendo Más gente Porque si es así Me gustaría Que me hicieras Un hueco en tu agenda Yo quiero que quedemos Sé que lo mejor Es el fin de semana ¿Qué te parece que sea En cuanto empiece El fin de que viene? No podría esperar más Así podríamos quedar con él El sábado por la tarde ¿Vale? Así pues bueno En cuanto empiece el fin de Pues eso Por los nervios No puedo esperar más Por los nervios Si tu respuesta es que sí Nos vemos allí por la tarde ¿Le he dicho dónde? No, no he dicho dónde En el bar de Silithur ¿Vale? Nos veremos allí por la tarde En el bar de Silithur Espero de verdad verte allí Cruzo los dedos Con cariño Lili Así que lo voy a guardar Como quedamos Ahí está Tenemos el de Lu Y vamos a ver el de Hardy Para Hardy le voy a poner Hola Hardy Hoy has estado raro Por lo que ya habéis visto Y no sé si es por los nervios O por el negocio Que tenemos entre manos Pero creo que sí Debemos quedar para hablar Sabes que me pareces Muy interesante Y me río mucho contigo Algo me dice Que en este lugar Es posible encontrar el amor Y quiero quedar con los Que creo que sois geniales Y nunca admitiré esto Pero creo que molas mucho Así que si te apetece Que tengamos una cita Me gustaría Tú estás teniendo otras citas Si es así Hazme un hueco Para el fin de que viene ¿Te parece que quedemos El mismo día que nos conocimos? Te espero por la tarde En el bar de Silithur Nos conocimos un domingo Así que espero Que lo sepas Si no ha fallado ¿Sabes? Y si no sabe Cuando nos hemos conocido Pues es que a lo mejor Tampoco hay tanta chispa Ya veremos Me gustaría verte por allí Con cariño Lili Quedamos Y tenemos Firmar y cerrar Tenemos estas dos notas Así que se las voy a dejar Estamos en la zona de Hardy Ojo Porque os voy a decir una cosa Hardy está ahora mismo conectado Espero que no me pille Porque si no me da aún algo Vale entonces le ponemos Espérate que me asegure Que este es el de Hardy Si De todas formas Si más que nada Por no quedar días Que no tocan ¿Sabes? Y se lo dejamos así De Lili vale Le dejamos el cartel Con la cita Con la carta Espero que me diga cosas Y si no yo me muero De los nervios Así que vamos a ir A la casa de Lu ahora Lu sí que tiene un buzón Vale así que vamos a usarlo Y lo bueno es que Hardy No me ha pillado Mensaje de Lili ¿Qué te parece la semana que viene? Vale vamos a quitar esto Se lo dejo ahí un ladito Porque no tiene otra cosa Así que ya tenemos También mensaje para Lu Entonces Está claro Vamos a quedar Viernes con Carlos Sábado con Lu Y domingo con Hardy Vale así que Tenemos organizados No sé si lo haré En un vídeo O en dos O en tres Yo creo que lo haré En tres vídeos Para que tengáis Las citas completas Me voy a ir a mi casa 346 minutos Más tarde Que tengo un caballo De estos esqueletos Me muero Qué guay Oye pues yo como que Me lo voy a quedar Sabes Me parece que queda súper molón Lo que no sé cómo de rápido es Espérate a ver Bueno Ya se me ha escapado el deano Tío Qué pesadilla que es Pues vamos a ponerle ahí Vamos a atarle Vale Que no se me vaya a ningún sitio Ahí que te quedas Bien Tengo mi primer caballo Esqueleto Me parto Me encanta Eh no me puedo creer Que haya otro caballo ahí Eh voy a intentarlo Tiene la misma vida Y ya puedo ponerle directamente La montura Tengo dos Otro tío Tengo tres No te lo crees Pero esto qué es Pero vamos a ver Mi casa está llena de caballos Vale Tengo monturas Para dar y regalar Y regalar Y dar Y dar y regalar Vale Tenemos aquí un montón De cero a tres En un minuto O sea Me puede explicar Por qué en mi zona Hay tantos de estos Eh no Me lo puedo creer Que hay otro tío Eh voy a por él O sea ya tengo cuatro Creo que vamos a ser Los jinetes del apocalipsis Te lo juro O sea Madre mía Los jinetes Del apocalipsis Lo que yo te diga Ahí Todos atados Los cuatro Vale Creo que los tíos Sería como ponerle Name tags O algo Sabes En plan Con nuestros sipeos El mío que no lleve nombre O le pondré Lily a secas Tenemos Lily alone Que sería el de Lily a secas Sin sipeo Tenemos a Harley Tenemos a Carly Y tenemos Aquí A Lilu Tenemos un caballo Para cada uno De ellos Vale Así que Luego se los voy a regalar Creo que es como Algo guay ¿No? O sea Es como Un regalo Precita Muy Muy molón Dos mil años Más tarde Uy Tengo un mensaje Uh 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 ¿Quién es? Silithur Ya está con Nia Silithur Ya está con Nia Escucha ¿Y esto que me lo han mandado? Me lo han dejado Como el anónimo Así sin más Un papelito Eh Vale O sea Es un papel anónimo Silithur ya está con Nia Vale Pues A ver si esto ha sido Por la charla que he tenido Con Silithur En la que se piensan Que Madre mía Mira Yo ya estoy con los sipeos Que ya me va a dar Un ataque al corazón Entero Así que voy a escribirle Una nota Le dije a Silly Que le iba a escribir una nota Eh Diciéndole lo que pensaba Y demás Así que creo Que ha llegado el momento No me voy a liar más Y vamos a A ver No sé Tengo la carta lista Os la voy a leer Pero quiero que sepáis Que las citas Que estoy teniendo yo En el server Son porque quiero conocer A la gente Y ya sabéis Que todo esto es roleplay ¿Vale? Así que no os asustéis Aquí cada uno Tiene su vida Y nadie quiere robar Nada de nadie Esto es solo roleplay Y estamos aquí Para pasarlo bien Pero Si que es cierto Que si aquí ahora mismo En el arco del amor Del anime Que tienen Silly y Nia Ya están juntos Por la carta anónima Que me han dejado Yo no voy a ser quien Se meta en medio De una relación Porque yo respeto al amor Y me gusta que surja Así que se lo he querido Explicar un poco a Silly En esta carta Y le he puesto Hola Silly Como hablamos Te voy a escribir Te voy a escribir esta carta Sabes que me caes muy bien Y que creo que tienes Grandes virtudes Pero hoy me han dejado Esto en mi buzón Y le voy a dar El papel renombrado ¿Vale? Para que él lo pueda tener Creo que mis nervios Pudieron asustar a alguien O que piensan Que por el hecho De tener citas Significa que quiero robar novios O algo así Y nada más lejos De la realidad Mis citas son Porque no conocía A todos en el server Y creo que todos Están en fases de citas De ellas Saldrán conocidos Amigos Mejores amigos O incluso podría surgir La chispita del amor Pero por favor Lamento si ha parecido Que me querían trometer En algo que ya está formado Adoro a Nia Y tú también Me caes muy bien Y os deseo De corazón Todo lo mejor Aún así Me encantaría ser tu amiga Lamento el malentendido Con cariño Lili Espero que puedan entenderlo Espero que Que no le siente mal Y le voy a poner Eh Amigos Vamos a poner aquí la nota Le vamos a dejar la carta Le vamos a dejar Esta nota también Le voy a dejar De hecho uno aquí Y otro aquí Y se lo voy a dejar así ¿Sabes? Le voy a poner aquí Para Silly de Lilim Parece un pareado No sé cómo se va a tomar El tema de De la carta Pero bueno Imagino que Ya me dirá algo No lo sé O no me dirá nada No sé si va No sé No sé qué va a pasar Pero yo no me quiero meter En líos Así que me vuelvo a casa No sé si va a pasar No sé si va a pasar No sé si va a pasar